Señora relatora, para México, 2021 ha sido el año con más desplazamientos internos por violencia en los últimos cinco años, con más de 40 eventos de desplazamiento interno masivo como consecuencia de conflictos y de la violencia del crimen organizado, y con más de 28 mil personas desplazadas en 10 estados. Esta cifra casi triplica la del 2020. Entre los casos más urgentes, destacamos el del estado de Michoacán, donde el recrudecimiento de la violencia criminal ocasionó el desplazamiento de más de 13 mil personas en al menos 28 municipios. Junto con familias de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, muchas de estas personas se desplazaron a la frontera norte para solicitar asilo en Estados Unidos, provocando la saturación de albergues de la región. En Tijuana, se estima que solo de Michoacán hay casi 4 mil personas desplazadas, la mayoría mujeres. En el municipio de Aldama, en Chiapas, ataques armados contra pobladores continúan desde el 2018, provocando desplazamientos intermitentes. Solo en el periodo electoral de 2021, se registraron alrededor de 50 ataques armados hacia personas que fueron a votar en Aldama. En este mismo periodo electoral, se canceló la instalación de algunas casillas para votar y ocurrieron algunos ataques armados contra los electores en estados con población desplazada, como Chiapas, Oaxaca, Zacatecas y Michoacán. Señora relatora, agradecemos su permanente interés y apoyo al caso mexicano. Sin duda, las recomendaciones que resulten de su próxima visita a México serán de gran valor para fortalecer la respuesta al desplazamiento interno.